Hola clase, como sabes esta semana estamos aprendiendo sobre seguridad en casos de incendio y hoy yo te quiero platicar y leer este cuento de Clifford, él es Clifford, el perro bombero. Ok, en este cuento Clifford se convierte en un bombero. Vamos a ver de qué trata esta historia. Me llamo Isabel y este es Clifford. Clifford no es el mayor de su familia, pero es el más grande. Y aquí está Clifford con sus hermanos perritos. La semana pasada Clifford y yo fuimos a la ciudad a visitar a Nero, el hermano de Clifford. Y Clifford sabía muy bien el camino. Nero vive en una estación de bomberos, él es un perro de rescate. Ok, este es el hermano de Clifford y es un perro bombero. Y Clifford y Isabel fueron a visitarme. Les pregunté a los bomberos si Clifford podía ayudarles. Todos pensaron que su color era perfecto para el trabajo, porque es de color rojo. En ese momento llegó un grupo de estudiantes de la escuela para aprender acerca de las normas de seguridad en caso de fuego. Nero les enseñó lo que tenían que hacer si sus ropas se prendían en fuego. ¿Tú sabes qué debes hacer si a tu ropa le cae fuego? ¿No? Pues Nero nos va a explicar. Para apagar las llamas, te detienes, te tiras al suelo y das vueltas hasta que se apague el fuego. Clifford estaba seguro de que él podía hacerlo y se lo demostró a la clase. Se detuvo. Se tiró al suelo. Y dio vueltas. Está dando vueltas. Pero muchas vueltas que hasta, mira, le tiró sus cosas al señor vendedor. Entonces escuchamos el sonido de la sirena. ¡Fuego! Escuchó el incendio aquí. Nero se quedó para cuidar a los niños. Clifford y yo salimos corriendo para ayudar. Mira, ahí va Clifford a ayudar. Clifford despejó la calle para que pudieran salir los bomberos. Aquí está el camión de bomberos. Salía mucho humo del último piso de un edificio muy alto. Mira, aquí está el humo. Clifford empujó a la gente hacia un lugar seguro. Clifford y vio a unas personas en peligro. Mira, aquí hay unas personas. ¿Qué va a hacer Clifford? ¿Qué crees que va a hacer Clifford? Clifford al rescate. Mira, como Clifford es muy grande, él pudo agarrar a las personas. La manguera era pesada y difícil de desenrollar y Clifford ayudó a los bomberos. Pero se dio cuenta que la boca de riego estaba atascada. ¡Ay, no pueden abrir el hidrante! Por suerte, Clifford estaba ahí para ayudarles. Clifford sí lo pudo abrir porque es muy grande, ¿verdad? Y tiene mucha fuerza. Clifford había que sacar el humo del edificio. Así que Clifford abrió un hueco en el techo para que se pudiera salir todo el humo. Los bomberos necesitaban más agua. Porque no salía mucha agua del hidrante. Así que Clifford encontró más agua. Y con tanta agua ayudó a dispersar el humo. Así ya pudo salir más rápido el humo. Cuando apagaron el fuego, Clifford se aseguró de que los bomberos estuvieran a salvo. Mira, está ayudando a sacar a los bomberos. Estaban muy agradecidos por la ayuda de Clifford. Llevamos algunos bomberos hasta la estación. Mira, ahí van todos los bomberos e Isabel a la estación de bomberos. Clifford era un héroe. El capitán de los bomberos lo nombró bombero de rescate honorario. Así como su hermano. Mira, le dieron un gorro de bombero. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Aquí, mis Barbosa, te vas a decir cuál es la actividad acerca de nuestro libro de Clifford. Espero te haya gustado. Hola, porque esta semana es la semana de seguridad contra incendios, vamos a crear nuestro propio perro bombero. Vas a necesitar un plato, o si no tienes un plato como mis Barbosa, un papel en forma de un círculo. Y papel para las orejas. También necesitas colores. Y si quieres hacerle un sombrerito, puedes usar papel rojo. Ok, vamos a empezar. Puedes dibujarle los ojos, pero si tienes googly eyes, también puedes usar eso. Yo primero voy a pegarle las orejas. Si quieres, yo estoy haciendo un perro dálmata. Entonces, hice unos puntitos en las orejas. Las voy a pegar a mi plato o a mi papel en forma de círculo. Así va a quedar. Y luego le voy a poner los ojos, o los puedes dibujar, no importa. Ahora le voy a dibujar su nariz. Y su boquita. Ahora le voy a poner su sombrerito. Y así va a quedar. Qué bonito, ¿verdad? Y aquí le puse bombero. Si no tienes papel rojo, está bien. Nomás dibujale un sombrerito. Y tampoco... Si tienes... Si no tienes googly eyes, los ojos así. Nomás dibujalos. Ok. Y luego nos mandas una foto para verla. Yo... Yo... Como... Yo... Yo... ... ... Yo... Yo...